... ... ... ¡Gracias! 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 Ya por lo menos voy a lanzar dos secciones ¿Sabes? Al final ¿Qué pasó? Tampoco lo he entrenado Como he vuelto quince años A veces estoy entrenando para esto Hasta que no me dejes de todo el metro ¿Has tiempo que he estado fuera? Esperad, esperad que está aquí una buena tarde Y ahora me le damos una vía más ¡Venga! Es que como no estás aquí, no lajas No lajas Mira, aquí estoy yo de ninguna Ya, sí La dejas, que ahora he estado de tener Bueno, un poquito, pero bueno Y bien, porque estoy ahí Me viene hasta mejor, no venir Claro, pero sí Vení y ya estás con la misma Y mira que estás escalando tu verano Cuando empezó a venir Hostia macho, he estado una semana Hasta que me he parado de escalar Que he estado un mes y otro mes Pero es diferente, claro Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Venga, vamos Coja el tato Venga Rumba, ven aquí Venga, ven ¡Venga, va, va! ¡Venga, Rodríguez! ¡Venga, Rodríguez! ¡Ven, Rodríguez! ¡Tiburón! ¡Avista, tío! No, 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 no.